Y hoy tenemos el gusto de recibir a una cara que seguramente a ustedes de repente le digan Ah, pero este era, no era... Sí, es Leo Bercovich, fue golero del equipo nacional, Club Nacional de Fútbol. Bienvenido, Leo, un gusto tenerte aquí. ¿Cuánto hace de esto que estoy hablando? Bueno, fue en el año 92, 93. ¿De año 93, no? Sí, sí, sí. ¿Y de Nacional para dónde fuiste? De Nacional me fui para Brasil. ¿Para Brasil directo? Me fui a Brasil directo, bueno, terminé mi carrera ahí y luego empecé a trabajar en la MLS, en el Major League Soccer del Fútbol en Estados Unidos por nueve temporadas, nueve años y a invitación de uno de mis exjugadores de donde trabajé me llevaron para Inglaterra, donde hace diez años que estoy ahora. ¿Ahora estás hace diez años en Inglaterra? Sí, sí, sí. Un pequeño paréntesis en Brasil en el año 2017 y después retorne a casa. Digo casa porque Midefrut es mi casa y mi familia, ¿no? Claro, Mario. Es un club que realmente, sí, sí, estoy totalmente compenetrado, comprometido y enamorado de ellos. ¿Y Acámos de Vídeo? Bueno, Acámos de Vídeo, la identificación con Nacional es tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Ha sido toda mi formación, ha sido todos mis valores. He tenido la suerte de jugar, de ser dirigido, de ser comandado por grandes jugadores, grandes leyendas del club. Empezamos de abajo desde el Peta Udiña, Cacho Blanco, Brunel, el flaco Rodolfo Rodríguez, Hildo Maneiro, Víctor Esparro. Y después viene la otra generación cuando me encuentro, que me encuentro con un montón de jugadores fenómenos como el Hugo de León y toda la camada que viene. Pero ahora conversando contigo me decías, porque tengo mi cargo en Inglaterra y estábamos ahí traduciendo el cargo del inglés al español, a ver cuál es. Sí, porque es una función nueva que estamos, es un departamento nuevo que estoy creando dentro del club. Por eso te iba a preguntar, digo, porque acá a lo sumo tenés un psicólogo, ¿no? En cambio vemos que en otros países o en el primer mundo hay como diferentes etapas del jugador. Sí, este cargo es una evolución dentro del proceso que hice en el club, porque yo empecé, siempre fui como auxiliar técnico, pero dentro del rol de auxiliar técnico, la primera parte para entrar dentro del esquema era también entrenador de porteros, que lo hice por un año y medio. Después ya fui primer auxiliar y después me fui a First Team Coach, que sería un auxiliar más directo ya de un lado del entrenador. Después fui entrenador también, porque interinamente me tocó dirigir por un mes seis partidos y a raíz de eso, yo sabía que iba a ser interino y por un cierto tiempo, se creó este departamento para dar secuencia a aquello que había iniciado yo, la fase final de los jugadores juveniles cuando entraban al primer equipo, cómo se le hace el seguimiento. Entonces el cargo se llama Head of Players Development Patterns. ¿Y el seguimiento, perdoname, es el desarrollo futbolístico, físico o el desarrollo integral? Integral. El jugador es un ser humano, el jugador, el cuerpo sigue la mente y si la mente no lo guía, el cuerpo por más fuerza que tenga y por más entrenamiento que le haga, es un jugador de cerebrado, nosotros como le decimos a chicken with a head, un gallo sin cabeza. Entonces lo importante de todo esto está en la cabeza, cómo se guía ese jugador, cómo se nutre. Lógicamente hay formaciones ya desde la base, hay psicólogos que trabajan abajo, pero también el entrenador es un psicólogo y es un profesor, no solamente de táctica o de técnica, también es un profesor para la vida. Y en la cabeza, ¿acá hay diferencia entre los jugadores latinoamericanos y los europeos? Bueno, yo tengo la experiencia cercana de haber trabajado en Fluminense, jugadores muy carentes, jugadores que precisaban del abrazo, pero hay un denominador común con el jugador inglés que de repente no es tan carente en eso porque tiene más beneficios de la vida, de más bienes, que es el que quieren ser escuchados, el que precisan expresarse, y que precisan que uno a veces le querés decir, 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 y no tiene el efecto como si vos lo dejás que él se exprese, lo dejás que se abra, que se suelte, que diga, que lo entendés y ahí le penetrás con lo que vos querés decirle. Y eso creo que es un punto mágico en el desarrollo del jugador. Hacerlo, dejarlo que él se exprese porque él también quiere mostrar su frustración o su miedo, lo quiere ocultar y a través de eso cuando él lo suelta uno lo descubre porque se desenmascara y es más fácil para entrarle. Para llegarles con su idea. Con su idea. Y ahí, ¿qué pasa? Le entras en el corazón porque lo comprometés. Lo comprometés porque le haces entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que mejorar? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? Y preguntarle, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Porque es una carrera que empieza muy, muy joven y termina relativamente joven, ¿no? Sí, joven. Ni siquiera en la mitad de la edad. Sí, y a veces si no tenés la cabeza bien centrada se termina antes todavía, ¿no? Claro. Porque los contratos que estamos hablando ahí de gente joven con 19 años tienen con terrible mercedes, llegan al centro de entrenamiento. Y si no tenés buena cabeza, de repente vas a perder todo en tres años. Porque los contratos son largos, parecen largos, que son de cuatro años, dos más dos, tres más uno, tres más dos. Pero al final, si no hacés las cosas bien, el contrato ese se terminó y el próximo es chiquitito y no tenés lugar de jugar. ¿Y el paisito? ¿Te gustaría volver? El paisito es lindo, ¿no? Uno lo extraña, uno lo critica cuando está acá, pero este paisito es lindo. Llegué y sentí una calidez enorme. Hace unos meses falleció mi padre y aparecieron como siempre gente que no te la esperabas que aparezca, porque eso es Uruguay, ¿no? El aquel que te viene a abrazar, que no lo veías hace 30 años, te viene a abrazar y tenés el mismo sentimiento de hace 30 años. Y la misma confianza. Y te ven y te empujan para que salgas adelante. Y si no te ven y no te mandan un mensaje, y si no te ven y no te mandan un mensaje, al menos están rezando por vos. Y eso vale muchísimo. Y cuando no estás acá, digo, pero, por ejemplo, ¿podrías venir a dirigir o a trabajar acá? Me encantaría un día volver y poder repartir, compartir toda la experiencia que tuve, que es una experiencia riquísima. Porque he estado en lugares increíbles, con gente, personalidades, jugadores, entrenadores maravillosos, y ahora me está tocando vivir en un lugar que amo, que se llama Midesworth Football Club, una ciudad increíble. No por la estructura, por la arquitectura, por su gente. Porque la gente de Midesworth, tanto del club y sus hinchas y la gente de la ciudad, son personas espectaculares que me hacen sentir en casa. Y que soy, me siento orgulloso de decir que nací ahí. Es tanto que me dice la ciudadanía inglesa, no por necesidad, porque yo tengo la ciudadanía italiana, pero sí por respeto y por admiración de brindarme hacia ellos. Volvió Suárez. Sí, sí. No, no, no. Si volvió Suárez. Vuelvo, me voy por las ramas, ya me pasa, me compenetro mucho. Me encantaría, en el momento justo, volver, compartir todo esto y capacitar gente, o compartir mis ideas, o todo lo que es el fútbol de allá, que está muy avanzado en muchas cosas, y amalgamarlas con todo lo que tenemos nosotros también, que está buenísimo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Material humano. Material humano, buenísimo. Una gente que se compromete, que cuando realmente cree y te entiende, se compromete y va a muerte contigo. Y eso es muy parecido con el inglés. En inglés también se compromete contigo y no mira para los costados. Y tenemos eso. Lo que tenemos que hacer es un poquito más positivo, porque siempre miramos así, pero siempre la misma, la nuestra. Bueno, acá no cambia más, acá cambia, sí. Lo que pasa es que todo el mundo quiere el cambio del paso grande. Y para llegar hasta ahí, de repente, podemos hacerlo en cuatro pasos. Y eso son experiencias de vida. Leí al otro día un artículo de uno que se cayó de un alpinista, un inglés. El libro se llama Touching the Void. Si te interesa, ves un libro espectacular. Y cómo él consiguió para salir, estaba todo quebrado, imposible, y se puso a pensar, a los seis kilómetros no los puedo hacer nunca, de la forma que estoy. Y él se ponía, como estaba destruido, era un metro por día. Y era un metro por día, pero parecía una locura. Pero el tío tenía que arrastrarse en el metro ese, porque no podía, con el dolor y todo. Y llegó. Lo hizo. Después hacía dos metros, después hacía tres. Lo hizo. Entonces, pasito a pasito. No podés hacer el cambio grande en un momento u otro, porque no te va a salir. ¿Cómo ves el fútbol uruguayo? Ahora sí te pregunto el fútbol real. El fútbol de la liga. Sí. Bueno, veo que hay un poquito de desespero de querer forzar a los jóvenes a que tienen que jugar y que tienen que performar. Y el joven cuando entra, hay mucha presión también psicológica por parte de él. Y la presión de que tiene que ser vendido, de que son tantos millones, no es así. Se olvidan de que tiene que jugar primero. De que hay que darle toda esa confianza. El jugador tiene que soltarse. Porque el jugador no puede entrar con esa presión. Después, la presión normal del fútbol, sí. La tenés que asimilar, porque para eso está el entrenamiento y la preparación. El profesionalismo, porque más allá de que uno se suelte, si vos no llegás en horas, si vos no descansás, si vos no comés, si vos no dormís... Todo ahí comienza con el comprometimiento. Por más que le jueguen. Yo sé que mi cuerpo, por ejemplo, eso lo tengo en Inglaterra. Los jugadores llegan ocho y media de la mañana y se van a cinco de la tarde. Y no es que estén todo el día dentro del campo. Estarán 90 minutos, dos horas, dos horas y media en el campo máximo. El resto es todo preparación. Previa y después recuperación. La recuperación, ¿qué incluye también? Alimentación. La recuperación también incluye un descanso mental. Me siento, pará con el teléfono, pará con la Play. Me siento, me relajo, me leo un libro, ve un video interesante sobre algo de táctica o algo que realmente te incorpore y que te haga crecer. O sea, son cosas que generalmente de repente parece que llegan y se quieren ir rápido, ¿no? Para la casa. Eso tiene que cambiar. Pero eso está en la concientización. Eso está en el trabajito de hacerte entender por qué. Y es lo que estoy haciendo ahora un poco, ¿no? ¿Y está contento con la posibilidad de que sea Bielsa el director técnico de la Asimilación Uruguaya? Sí, yo... Digo, con su pasado inglés, además. Claro, ¿no? Y con el respeto que tengo por los entrenadores uruguayos, que al final he aprendido un montón con ellos y han dado un montón al mundo. Pero si realmente la opción será Bielsa de venir, tenemos que apoyarlo. Y tenemos que... Porque es coherencia también con lo que creó todo el maestro, con Marito Reboche, con Celso Ter y con el profe, lo que han creado de haber esa semilla que estamos cosechando todos de ella. Porque no solo creó a nivel nacional, internacional, el nombre que tenemos. Fue todo cosechado durante muchos años. Creo que Bielsa le dará seguimiento y le va a poner un plus. Porque va a traer algo nuevo, va a traer algo, una marcha más, un cambio más a la velocidad de juego, a la intensidad. Es una persona diferente, pero siempre tenemos para aprender. Y lo más importante que ha dejado Bielsa en Inglaterra. No solo lo que creó, lo que motivó, lo que logró, lo que dejó cuando se fue. Dejó un legado dentro del club, dejó una formación en la academia. Y eso es tan importante como lo que se conquista, lo que se deja. Sin duda. Leo, te quiero agradecer enormemente tu presencia aquí, aquí en el Uruguay. ¿Te quedarás hasta cuándo? No, ya mañana me tengo que volver. Le pedí 72 horas al club para poder terminar unas gestiones. Y ir y venir. Sí, pero fue hermoso. Hasta la vuelta, entonces. Te felicito por el programa y bueno, muchas gracias. No, y muchísimas gracias a vos también por tu presencia y bueno, por el trabajo que estás haciendo. Y ojalá el hincha nacional alguna vez te pueda ver más de cerca. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.